Esposa Mía Esposa Mía Esposa Mía Olvido todos mis males Me siento el más triunfador Esposa Mía Esposa Mía Caminando taciturno Perdido en la soledad Y sin pensarlo Llegaste un día a mi vida Colmándome de alegría Ternura y felicidad Por mucho tiempo Anduve solo en el mundo Caminando taciturno Perdido en la soledad Y sin pensarlo Llegaste un día a mi vida Colmándome de alegría Ternura y felicidad Esposa Mía Esposa Mía Yo seré hasta la muerte Y por toda la eternidad Esposa Mía Esposa Mía Esposa Mía Esposa Mía Gracias.